¿Estamos o somos violentos? ¿Cuál es la diferencia entre estar y ser? Y que si yo cambié el somos por el estar, yo porque quiero creer que no somos, creo que estamos. A ver, se define la conducta de una persona como lo que siento, pienso, digo y hago en determinado momento. Se diferencia conducta interna y conducta externa. La conducta interna es lo que siento y pienso y la conducta externa es lo que digo y hago. Ahora, la personalidad de un sujeto es mi conducta habitual, es decir, es lo que siento, pienso, digo y hago habitualmente. Si en estos momentos me llama la gente de seguridad diciéndome que hay, no sé, un borrachín, orinándome la moto que tengo parada en la puerta, y yo te acompaño a mí, voy hasta la puerta y vos te parás ahí junto con lo de seguridad y ves que me agarro trompadas con el tipo, con el borracho, probablemente venga alguien y te diga, ¿qué está haciendo Gabriel? Y está teniendo una conducta violenta. Ahora, si esa persona te pregunta, ¿Gabriel es violento? Y no lo sé, tendría que preguntarle si esa conducta violenta es habitual en él. Yo tengo 46 años y creo que me he trompeado dos veces en mi vida cuando tenía 15. Claramente, por más que tenga una conducta violenta, eso no constituye una personalidad violenta. Vale, está bien, estoy de punto.